Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro taller y a un nuevo vídeo de Hansi. Para los que no me conozcáis, yo soy Ana. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer un estante de madera y a la vez vamos a aprender a arreglar esas pequeñas imperfecciones que nos quedan cuando unimos una madera con otra. Si todavía no lo estás, suscríbete a nuestro canal para enterarte de todos los proyectos que vamos haciendo y si te interesa, quédate a ver el vídeo. ¡Gracias! 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 Como ves, ha sido súper sencillo de hacer y además ha quedado muy bonito. Te doy una idea. A lo mejor, en lugar de poner marcos, también puedes poner un libro que tenga una portada bonita, algún objeto pequeño, por ejemplo, algo así que vaya con la decoración de tu casa. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, ya sabes que le puedes dar like, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para enterarte de todas las novedades que hacemos en Hansi. Si te ha quedado cualquier duda, déjanosla escrita en comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!